Que Dios les bendiga, en la gloria a Dios porque Él vive para siempre. Bienvenido a todos hermanos. Los pastores Gilberto y María Licea, cuánto nos ha dado hermanos, a toda su familia. Han sido unos pastores dedicados a la obra del Señor. Han pasado por momentos de tristeza, pero han experimentado grandes momentos de victoria. A continuación queremos compartir algunos momentos especiales con cada uno de ustedes. En su ministerio han venido almas a Cristo y han sido bautizadas. Han tenido esos momentos para reír y compartir con los hermanos. Pero nunca han faltado esos momentos muy sabrosos. Momentos de celebración, también momentos de reconocimiento. Nos faltan los momentos de inspiración. La promesa de Dios en ellos. La victoria. Aquí hay una victoria. Ahí hay muchas victorias. Feliz día del pastor Gilberto y María Licea. Reciban especialmente de mi parte y de mi familia, Carlos, Yemima, Minosca y Carlos Jiménez, las bendiciones que Dios derrame toda y abra la ventana a los cielos. Que Dios les bendiga. Santo, el Señor, ¿cuánto pueden dar gloria a Dios? Santo, aleluya. Falta más, hermano, falta más gloria a Dios. Salta más, hermano, falta más gloria a Dios. Gracias.